Día del periodista deportivo, y hay uno en esta mesa. ¡Feliz día! Sí, viste que te dicen, mira, no podés dejar de ser nunca periodista. A mí me gusta mucho el fútbol, pero ya fue de mi vida. Pero saludo a todos los periodistas deportivos. Ahí está. También en esta casa con la tradición del oral deportivo. No, claro, y hoy tenemos un aniversario del oral deportivo. Enseguida vamos a tener un momento muy especial con ese aniversario. Efectivamente, muy lindo. No, Víctor Hugo, vamos a tener un momento especial. Claro, claro. Así es. Vamos a hablar con Román Iuch. ¿Viste? Si hay que decirlo, estuvo primero en mis filas. Y después le diste... No, después eligió, venerse acá, a esta radio del odio. Radio Rivadavia, que no es la misma radio en la cual brilló José María Muñoz, Antonio Carrizo. Es que vos cambiaste. ¿En qué te convertiste? Le diste un shot. Le di la posibilidad de que eligiera. Y eligió estar acá, en AM630, Radio Gorillibadavia. No. Era tu mano derecha. Es así. Bueno, no. Está acá. No. Así que, felices 90 años, oral deportiva. Sí, sí. A pesar de una emisora odiadora. No. España, Radio Rivadavia. No, no, vamos, vamos. Y de color amarillo. Increíble. Como el pro. Como el Radio Rivadavia. Tremendo. Así que, feliz cumpleaños. No se saluda si un cumpleaños. Para todos los que pasaron por la oral deportiva. Sí, sí, sí. Esos epitetos. Sí, sí, sí. Macaya Márquez. Totalmente, sí. ¿Quién más? Julio Ricardo. ¿Vos estuviste ahí? Julio Ricardo. No, yo no seguía trabajando en la deportiva. Así que hice una suplencia y después ya no podía. Tu primera cobertura deportiva, ¿cuál fue? Mi primera cobertura deportiva, yo debuté como proletista y proletista deportivo el 11 de marzo del 75. Mirá. Lo primero que hice me tocó leer la alineación de Peñarol y Universitario de Lima, que jugaban en los cuartos de finales de la Copa del Ivocodoro de la Universidad de México, ¿no? No, todavía no. Tenía 19 años y estaba en segundo año de la facultad. Así que esa cosa no había nunca. Ganó Peñarol 2 a 1, ¿sí? ¿Y por qué abandonaste el periodismo deportivo? Porque después la vida... Tendrías que haber seguido, Nelson. Claro, claro. Nos ahorrábamos un odiador serial. Y Boston, y Boston, y Boston. Yo soy un comunicador, Nelson. ¿Cuál es el problema? Ay, qué graciosos. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo mismo. Qué graciosos. Bueno, nos acordábamos en este mundo que demanda de formas más intelectuales para referirnos y hablarnos los unos a los otros, que en vez de decir mundo de M, ayer Santiago Covado lo ofrecía, este mundo de estiércol. ¿Cómo era Santiago? ¿Cómo lo dijo tan bien? Ponerle cultura, estamos culturizanos. No, le puso, le puso. Este maravilloso mundo de estiércol. Totalmente. Claro, ¿ves? Totalmente. ¿No es lo mismo mundo de M? No, 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 no. Hay que ser más sutil, ¿no? Totalmente. ¿Sabés qué? Cero es cualquiera. Exactamente. Santiago, cuando tiene un insulto duro, dice, pero qué reverendo vástago de Meretriz. A ver, danos sinónimos. Otros sinónimos para no insultar. Pero qué reverendo vástago de hijo de una señora que ejerce la profesión más vieja del... Mirá, 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 mirá. Ahí tenés, aprendés. El hermano antiguo se llamaba lupa. 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 Lupa, sí. A las prostitutas, por eso la lupa de... Claro. Sí, 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 efectivamente. Mirá, mirá qué cultura parece. ¿Te das cuenta? Todo, 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 absolutamente. Eso es Radio Rivadavia. Totalmente. El oro y el barro. Muy bueno. Por eso, mirá. De Velasco. En este momento, Víctor Hugo, hace una excepción y recibí el contacto porque está con nosotros nuestro gran periodista deportivo, Román Iuch. Adelante, Román Iuch. Bueno, por supuesto. Bienvenido. Felices 90 años de la oral deportiva, Román. Bravo. Bravo. Te tocó. Qué lindo, qué lindo mimo en este momento. Qué lindo saludo, aparte viviendo de gente tan querida como ustedes. Qué placer, qué lindo escucharlos. ¿Cómo estás? Y nos encanta, aparte que seas vos, un periodista realmente de una talla intelectual y de una trayectoria impecable, el que esté hoy representando a todo el equipo de la oral deportiva. Román, tuve la suerte de tener en mi equipo el año pasado a la mañana, Román. Es un lujo de periodista que hoy es la oral deportiva, la representa también. ¿Qué significan para vos estos 90 años, Román? Bueno, primero déjame advertir a la enorme audiencia que tienen en el pase de que todo lo que ustedes dos puedan decir tiene la subjetividad, el afecto y el cariño, por lo que esto está automáticamente devaluado. Muy divertido. De nada. Puesto esto en consideración, la verdad es que es un orgullo enorme, Cris. Por un lado es una responsabilidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también es un orgullo y los tres nos conocemos lo suficiente como para saber que a veces en la vida uno intenta desarrollar una carrera a partir del respeto por condiciones que para nosotros dentro del periodismo son innegociables, que por ahí son los que le ubican a uno en cierto lugar. Pero después hay cuestiones que tienen más que ver con el azar o con el destino, que son las que me ubican a mí en este aniversario, porque yo podría estar conduciendo la oral deportiva y que cumpliera 93 años, o 97. Claro. O son 90. Se da justo en este momento y al mismo tiempo es un viaje en la nostalgia. ¿De pibe escuchabas la oral deportiva? Sí, yo escuché la oral deportiva como mi primer vínculo con el deporte. Qué bárbaro. ¿No? Con las radios Spica, las pesteñas con un auricular, con un audífono. Y naturalmente que lo que yo digo, mirá, les adelanto algo que los dos hacen mucho y muy bien. Tratando de escribir algunos garabatos para el arranque del programa de hoy, se me ocurrieron dos ideas como centrales, ¿no? La primera que hace a la Argentina, no solamente a la oral deportiva, y es cuántas cosas en la Argentina se sostuvieron o se sostienen durante 90 años. Está como para pensarlo, ¿no? Y de una manera más o menos exitosa, como para tener esa vigencia, ¿no? De continuar durante 90 años. Y después, ¿cuántas cosas en nombres o en marcas hemos reemplazado del elemento por la marca? Por ejemplo, el cacao con el que se hace el chocolate, ustedes me entienden, ¿no? O la hojita de afeitar con la que uno se afeita, que en realidad uno dice, me pasás una... No es hojita de afeitar. Bueno, ese sinónimo en algún punto yo creo es la oral deportiva. Espectacular. Es como, a punto tal que es como que si no pasó por la oral deportiva no ocurrió. Para que pase eso hay que ser muy grande. Espectacular. Felices 90 años, ¿eh? Y por 90 más, como para empezar. Así que felicitaciones para vos, Román, y para todos. Un abrazo grande, Román Iuch, y a todo el equipo de la oral deportiva de esta casa, de Radio Rivadavia. Román, un beso grande a la gente. Es fenómeno. Ahí está. Gran persona, Román. Gran periodista, gran conocedor, y además honesto. Esos tres ya son un... Tema fundamental, ¿no? Bueno, tema hoy, hoy es un día al margen de todo esto, digamos, de enorme trascendencia política en la gente. Estamos frente a un Watergate, ¿eh? Yo diría una capa de Watergate. Son muchos Watergates en uno. Tengo un hecho que no había ocurrido y que de consecuencias terribles hacia adelante y de confirmación de la evidencia de tantas cosas de las cuales nosotros hemos venido hablando por años. Mira, Nelson, viendo hoy los números de acumulación de material, el volumen de la información, tres terabytes y pico para empezar, y lo que se conoce de la información es apenas el 5%. O sea, es un sistema de inteligencia ilegal, espionaje ilegal paralelo, perfectamente montado en las sombras del Estado y de la ley. Totalmente. Para marcar, ¿no? El candidato a vicepresidente fue titular de la AFI, ¿no? Bueno, estaba pensando que mañana en el debate vicepresidencial este tema va a... Y en el debate presidencial no puede faltar, obviamente, ¿no? Además, el candidato se va a tener que expresar frente a esto al margen de sus dos diputados. Toda esa comisión de juicio político está viciada ya absolutamente de nulidad absoluta. Olvidate, olvidate. Ministro, a ver si le podemos preguntar. A mí me espiaron también. Sí, a todo, porque eso sí, porque... Así que yo soy víctima, ¿eh? No, no, sí, todo. Primero que nada, no, 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 ¿por qué esa revoleada de ojos? Espera un poquito. ¿Por qué revoleaste los ojos? Digo, este, vamos a poner más. Yo soy víctima, ¿eh? ¿Y no debería renunciar a un gobierno que hace este tipo de maniobras? Porque renunciar, tienen que renunciar a otros. Sí, sí. La verdad es que... Denunciar, tienen que hacer cargo. Perdón, acaba de renunciar el ministro de Portugal. De Portugal por corrupción. De Antonio Costa, porque ha investigado. No, acá le dirían que es un imbécil. Investigado por corrupción, por negocio con el litio. ¿Le suena? ¿Le suena algo conocido? ¿Cómo? Totalmente. ¿Tu cara me suena? ¿Por negocio con el litio? Sí. Porque acá, lo que se ve... Por una boludez. Totalmente. ¿Cómo una boludez? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es complicado eso? ¿Qué? ¿Qué es algo que hagan? ¿Tráfico de influencias? ¿Gerardo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Gerardo? No, no. Lo que se ve, que sobre todo cuando tiene estos informales, que vos lo contratás, pero al que lo contratás, como sabe que es un informal, para que espía al otro, te espía a vos también. También, por las dudas. Porque dicen, no, querido, si vos me querés después de hacer cualquier cosa, yo te tengo en mis manos, ¿no es cierto? Pero es que te diría que se usa incluso más con los propios que con los ajenos. Por supuesto. Porque es una forma de ejercer el poder. Totalmente. Y además, como bien decía hoy el senador Luis Juez, su primer choque con Néstor Kirchner es ya por este tema. Así es. O sea, los tentáculos vienen desde los comienzos y tiene que ver con una forma de ejercer el poder. Lo que pasa es que está sistematizado como una base paralela real y verlo es lo escandaloso. Efectivamente. Y es bien peronista. Y es bien peronista. ¿Y qué va a hacer? No, claro. Me parece horrible. Bueno, ¿qué va a hacer? Prácticas que jamás volvería a hacer. ¿Y a quién va a hacer? No, no. ¿Qué va a hacer? No. ¿A quién va a denunciar? La verdad es que... Pero cuando esto arrancó usted a jefe de gabinete. Claro, claro. ¿Arrancó desde ahí? ¿Los mil nueve? Claro, claro. Claro, claro. Usted no vio nada. No, nada. Todo este tiempo. Y cuando ocurrieron las conversaciones. No, no. Ahora él dice que lo denunció en el 2015 y en el 2017, pero parece que se olvidó de las denuncias porque volvió a ser parte del gobierno. ¿Cómo está frente a denuncias? Yo pensé que habían aprendido, pero parece que no. ¿Usted no está enterado de esto? No, no. Usted no se entera de nada. El juicio político a la corte no se enteró. No. De esto no se enteró. No. De esto no. Después de las elecciones. ¿Cómo es que usted forma parte de un gobierno de gente a la que denuncia? No se entiende. Porque en realidad lo que te estoy diciendo a vos, Nelson, y a vos que estás ahí escuchando en Córdoba, en cualquier lugar del país, porque Radio Rivadavia llega a todo el país, es que empieza otra historia el 10 de diciembre. En el Mientras Tanto. Pero usted es funcionario de ese gobierno. No me quemé. No me quemé. Hermano Néstor. Mientras tanto, no me quemé. Se va a tener que exprimir. Ahora se va a tener que entrar. Bueno, ya está. Igual las preguntas basta que hoy en Córdoba ya michar los huevos con las cosas. ¿Cómo? Ahora se va a tener que enterar de esto. Le picó el virus de Majul. Totalmente. No, se llama periodismo. No, no, no. No es ningún virus. Tenemos el audio. ¿Lo quieren escuchar? Usted está comparando a un virus con el periodismo. Sí, claro. A ver. Para usted el periodismo es un virus. Totalmente. Es lo que es. Escuche, ministro. Escuche como usted dice un papelón. ¿Qué calificación le pondría a usted al gobierno de Alberto Fernández? No se trata de que yo ponga calificaciones. Yo creo que hay errores. Pero Massa no nos responde nada. Sí, respondí todo. Digo, no, no me respondo. Hay un montón de cosas que no nos responde. No le respondo como a usted le gustaría que responda en todo caso. No, no, no digo eso. Pero hay un montón de cosas en donde usted se va por la rama y termina no respondiendo. No, no es tan difícil. De 1 a 10, ¿cuánto le pone? Yo le acepto su pregunta, usted acepte mi respuesta. Eso es el... Pero no dice nada la respuesta. Es arriesgarse. Porque si usted nos está pidiendo el voto, sobre todo a los cordobeses, necesitamos definiciones. Mire. Entonces una definición sobre el gobierno del que usted también es parte y que le ha precedido generaría mucho para que la gente pueda definir el voto el próximo 19 de noviembre. Bueno, esa es su opinión. La mía es distinta. Por supuesto. Por supuesto. Bueno. Pero me deme una definición. Qué buena la periodista. Muy buena. Muy buena. Tuvo que venir una periodista de Córdoba como Agustina Vivanco para poner las cosas en su lugar. Muy buena. Quinerista. Pero nunca lo trató hacia Massa. Usted es responsable porque pertenece al gobierno quinerista de Alberto Fernández. Mirá, mirá, mirá. Así que hágase cargo y no se quiera lavar la mano. De paso, gobernador. Para usted también. Ustedes le votaron todas las leyes también. Hasta hace media hora le votaba cosas a Cristina. Nosotros siempre estuvimos en una posición republicana y de no meter palos en la rueda. Lo hicimos con el gobierno de Macri y lo hicimos también con este gobierno. Porque nosotros jamás queremos ser la piedra en el zapato del desarrollo del país. Claro. Por más que desde el AMBA nos mena nosotros cordobeses. Por más que estemos en un país porte inocente. Por más que siempre digan para Córdoba menos y todo para el AMBA porque ahí están los votos. Pero, gobernador, se terminó siendo un discurso. No somos rencorosos. Ya no es más candidato. Terminó el debate. Y que tuvimos que criticar. Lo que es criticable lo hemos criticado. Pero ya está, ya está, terminó el debate. Pero me quedan estos meses de vida. ¿Cómo de vida? Dejame aprovechar estos días de vida. A ver, ¿cómo hace el Fernet? Después va a venir, ya llora, me va a limpiar. A ver, gobernador. Dejame aprovechar esto, ¿no? Aproveche. ¿Cómo hace el Fernet? El Fernet es Chiaretti, ¿cómo es? 70-30, como 100. Como las encuestas. Algunos lo hacen. 70-20-10, ¿qué? 20 de Fernet, 10 de hielo y 70 de gaseo. Ah, aquí lo parió. ¿Y le va a pedir a... Es un fraude. ¿Le va a pedir a Yar Yora que también haga la moneda cordobesa? Claro, claro. Muy buena pregunta. Salió en una declaración parecida a lo que yo estaba marcando. Claro, claro. Apoyar esto que habíamos obtenido desde tanto tiempo del juicio con la Corte. Claro, claro. Seguramente ahora me va a acompañar en la creación de la moneda que seguramente va a valer más que el peso argentino. Este verano, en Córdoba, la rompe el culiao. Ahí está. El culiao. Es la moneda convertible en Córdoba, sí. Espera, no, no está ahí, no está. El curso legal. Es fenomenal. El curso legal. Es fenomenal. El que está recaliente es Luis Juez, porque es de los espiados. Claro, claro. ¿Y cómo crees que esté? Claro, claro. Pero claro, estoy más caliente que mi ley cuando le cortan el pelo. No. Estoy más caliente que mi ley con la Fátima. Claro. Aparte, el que lo llama a Taylade y le dice que tiene que andar con fal en mano, se llama A-A-A, triple A. Triple A. Y bueno. Sí. Pero son las prácticas que ya conocen. Sí, claro, claro. ¿Qué nos hacemos ahora los jóvenes, sorprendidos? No, no, tampoco. ¿Qué es lo que han venido haciendo desde hace tanto? Siempre con una carpeta, con la FIS, te persiguen. Si no te persiguen, te ridiculizan en un medio quinerista. Pero pues, la gente lo sigue votando. Sí, lo sigue votando. ¿Qué autocrítica hace? Y bueno, pero sí, nosotros no, no, no. Algo hace más. Yo no puedo dar una cínce. Sí, muy bien, muy bien. Yo no puedo darle a la sociedad una persona superadora, que tenemos que estar ahora con este que se peina con un cohete. Bueno. ¿Qué querés? Estamos en manos de Karina Milei. Estamos en manos de Karina Milei y los matines. ¿Qué le vamos a hacer, maestro? ¿Sabés qué le decía Perón a su peluquero, que le cortaba el pelo cada 15 días? Porque tenía el pelo muy corto, como milico. Cada vez que se sentaba... Era milico. Era milico, claro. Por eso se sentaba el peluquero y le decía, ¿cómo quiere que le corte, general? Callado. Callado la boca. Porque viste que el peluquero te habla. Sí, claro. Es muy bueno. Es muy bueno. En su caso es al revés, Luis. Es muy bueno. Usted cuando va al peluquero, el peluquero dice, por favor, no me hable. Lo canso igual. A ver, algo muy... A ver, como dice Massa. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, es muy importante el tema Córdoba. Vi ayer un corte en el que Milei se emocionaba usted, Javier, porque Conan era cordobés. Claro, claro. No sabíamos que era el perro cordobés. Sí, claro. Por eso voy a cerrar mi campaña. Conan era cordobés. Y además es una provincia donde mi novia hizo tantos éxitos. A Fátima. Su hijo Conan era cordobés, entonces eso lo emocionó en uno de sus primeros discursos en Córdoba. O sea, Conan en cordobés, antiquinerista rabioso. Claro, claro. O sea, digamos, no pueden decir lo contrario. Sí, sí. No, no se hace así, claro. Claro, porque calmo está, ¿eh? Tranquilo que está, por favor. Pero usted también lo espiaron. ¿Qué tiene para ver? ¿Qué va a hacer con la AFI? Claro. Pero, digamos, o sea, esto quedará en manos de los abogados, obviamente, que deberán pedir renuncias al diputado este. Claro, claro. Pero que ahí se movilice la comisión de juicio político, digamos. Según la ley de seguridad interior, cometió delitos. Totalmente. De 3 a 10 años de prisión. Los delitos están en la otra fuerza política. Sí, sí. Si no tuviera fueron, había preso. O sea, digamos. Bueno, los delitos están en la otra fuerza política. De este lado están, digamos, o sea, las tarotistas. Sí. Igual me sorprende verlo tan tranquilo. Sí, sí, claro, claro. ¿Le cambiaron medicación? ¿Está tomando algo, no? Claro, claro, claro. No, no se consigue. Sí, no se consigue. ¿No? ¿Está tomando un té de boldo, no? No, no sepan. No, mi novio. De ti lo digo. Mi novio me dio la medicina. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! ¿Cuál es el plan? La mejor medicina. Claro, ¿cómo es ese plan? Cuéntate. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es ese plan? ¡Qué fuerte! O sea, digamos. Mira, o sea, digamos. Te dejo así. Así. O sea, digamos. Con los ojitos para arriba, ¿no? Sí. Con los ojitos para arriba. Blanco como el maestro Pote que da. Se pone colorada, Cristina. Es muy divertido. Digamos. Es muy divertido. No me hagan imaginar. No, digo, porque él se impresiona viendo las noticias por eso, ¿no? Es espectacular. Cristina se pone por ahora. ¿Cuál es la verdadera historia? Si soy presidente, te convoco como ministro de Economía. A ver si sabes tanto. ¡Epa! Voy a convocar a una persona de otra fuerza política. A Milley lo puede convocar. La verdad es que sí. Que a Melconian, qué sé yo. Necesito a uno que se queme de entrada. Claro, efectivamente. A la hoguera. A uno que puteen todos. A uno que puteen todos. A uno que te pone que quiere, claro. Melconian está en mitad de camino. Es más previsible que Mami. No le podés creer nada. Usted también tiene un perro. ¿Cómo se llama su perro? No, mi perro Ventajita. Ventajita. Ah, Ventajita se llama el perro. ¿Estás poniendo? Es el perro que duerme con usted. Voy a esperar para la foto nomás. Sí, sí, sí. Puede ser. El perro que duerme conmigo. De plástico. Es tan pachorra que le pusimos a Alberto. No. Es ocupado. Perdón, ¿y usted, presidente, qué tiene? ¿Usted qué había dicho que vamos a terminar con los sótanos de la democracia? ¿Y qué está? Son una cloaca abierta, los sótanos. Ahora son los túneles. No, no, no. Lo bueno es que ahora se sabe. Claro. ¡Epa! Lo bueno es que ahora se... Pero usted apoyó el juicio político. Voy a terminar con los sótanos de la democracia, con el dedito. Bueno, por suerte esto se está sabiendo ahora. Claro. Taylade es Cristina y es Máximo. Claro. Mío no es. Mío no es. ¿Cómo que no? ¿Pero el gobierno de quién es? Es suyo, la responsabilidad es suya. Mío no es. Mío no es. ¿Cómo? Durante mi gobierno se supieron varias cosas. ¿Qué? Entre otras, el viaje al lado escondido. Que muchos directivos de un monopolio de noticias opositor, se juntaron con algunos jueces y se fueron a reunir con un amigo de Macri. Sí. Bueno, y ahora esto se sabe. Eso supuestamente surgió de esta investigación. De un escenario ilegal. De un escenario ilegal. Sí que fíjese. O sea, de un escenario de la democracia. Se lo habilitó usted. Bueno, pero se saben las dos cosas. Usted ha habilitado lo ilegal. ¡Punto para Alberto! ¡Punto para Alberto! No es lo que se sabe, es una relación de la intimidad de las personas, de las libertades individuales. Porque si esperábamos algo del Chivo Rossi, la verdad, no puede encontrar un misil. Pero es su candidato a vicepresidente. Espero la explicación de Rossi con ansiedad. Porque cuando andaba el avión iraní volando con los de la Guardia Revolucionaria, decía que eran instructores de vuelo. ¿Ahora qué va a decir de esto? Mañana en el debate, así que imaginate. ¿Qué va a decir de esto? Totalmente. No sé, que era la convocatoria de gran hermano. ¿Qué va a decir? Y vamos a combatir esto. Bueno, y usted, diputado Máximo, ¿qué dice? Que toda gente suya está... No, nosotros estamos ya al margen de esto. ¿Cómo está el margen de esto? El margen era el 2 de la FIP. ¿Qué le suelva la justicia? ¿Cómo debe ser? 2 de la FIP. ¿Qué le pusieron ustedes? Nosotros no espiamos a nadie. ¿Cómo que no? No tenemos las prácticas del macrimo. ¿Cómo que no? Nosotros... Pero si está comprobado. Estas son prácticas del macrimo. Está comprobado ya. No, Taylade es... ¿De dónde está? Así como... Marciano. El que le dio la plata a José López. Parece Marciano. El que le dio la plata a José López fue Macri. El que no nos puso a Taylade fue... ¿A López se la dio Macri? Escúcheme, diputado. El Conu Rodríguez responde a usted. No tenemos nada que ver. Y ahora, cuando abran los celulares... Yo sé quién te manda a vos, ¿eh? Yo sé quién te manda a vos. ¿Quién me manda a mí? Mire... Yo sé quién te manda a vos. Yo te conozco, ya lo dije. Paramount, Paramount. ¿A usted quién lo manda? Paramount. ¿A usted quién lo manda? Nosotros no tenemos patrones. Son de lo peor ustedes. No son los patrones. No son los patrones. Sí, sí. Somos los dueños. Sí, claro. Ustedes son los empleados del poder económico. Bueno, bueno. Vamos a ver si se termina eso, ¿no? Bueno, es así. Sí, sí. Nosotros somos patrones porque somos los dueños, porque no tenemos nadie atrás. Va a ser difícil para ustedes después seguir. Ustedes no sé si pueden mostrar a las personas que están atrás. No, Máximo, ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes son servidores públicos y se olvidaron. Sí, nos van a mostrar todo. Bueno, está bien. No le hables en serio al personaje. Tiene razón. Esa la dijo dos veces. Esa la dijo dos veces. Una acá y otra me la dijo a mí con Ernesto. Pero tiene razón. Yo me caliento en serio. Ernesto, ¿qué te parece esto? Ernesto, qué escándalo. Hola, chicos. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Me hago catarsis, ¿viste? Hola, Nelson. Hola, Cristina. Hola, Ernesto. Qué momento. Qué escándalo. ¿Qué querés que te diga? ¿Estás contento, Ernesto? La verdad es que me sorprende que por primera vez coincido con... Mirá, voy con Cristina, con toda la mesa. Esto me parece una barbaridad. Trené. Esto me parece algo horroroso, espantoso, asqueroso. De la dictadura, de la dictadura. Y que se tiene que aclarar. Sí, sí. Me parece que... Muy bien. ¿Cuántos peligros para la democracia que no denuncia la gente, no? Este es un peligro. Muy bien, muy bien, Ernesto. Yo, te digo, antes dudaba, decía, me da miedo, miré, hoy tengo que decir que me da miedo pasar. Mirá. Uf, uf, uf. Mirá, la pelota. Estoy repensando. Qué bomba. Los portales van a titular la increíble confesión de Ernesto. Uf, ya me aclarás que no es un personaje. Personaje, porque sí. Es increíble. Es increíble concesión de Ernesto. Imagínate, los sommeliers de peligro para la democracia, ahora no dicen nada. Cris, está bravísimo. Yo te digo, estoy por sumar las fuerzas del cielo. ¡Ah, la mierda! ¡Epa, qué fuerte! Me parece que me voy a sumar las fuerzas del cielo. ¡Qué fuerte! Investigaron a los mastines de Millay, los espías. Exactamente. Pero por eso, sería gravísimo. Tremendo. Sería gravísimo. Yo estaba, sí, justamente estaba leyendo un informe de inteligencia que acá me llegó, de lo que comen los mastines. Hicieron un informe de lo que comen Conan, Milton, Murray y el otro no me acuerdo cómo se llama. El otro no me acuerdo. Sí, sí, sí. Conan, Milton, Murray y ya... O sea, digamos, tenemos un rescatadito del conurbano, justamente, y se llama el Brian. El Brian, sí, claro, claro. ¿En serio? Ya no sé si... Un rescatadito. Muy bueno, muy bueno. Javier, ¿vos crees que te investigaron a los perros también? Sí, sí, claro. Es gravísimo esto, Javier. Sería tremendo, tremendo. Sí, no, sería raro, digamos, o sea, están pendientes de todas las actividades que van. Claro, claro, claro. Con la 540 también, cuando vamos a cenar. Sí. Hay un micrófono público. Yo dudo de los mozos, o sea. Claro, claro, y los teléfonos celulares y todo, ¿no? Y no solamente cuando van a cenar con la 540. Me parece que tenemos que denunciarlo y decir, esto no puede quedar así. Muy bien. Es así, coincido. Yo lo lamento para muchos colegas, gente progresista, en fin. Pero, sinceramente, me da mucho menos miedo Venegas Lynch que Taylade. No. Aclara que sos el personaje. Por favor, claro, aclara. Para, Ernesto, yo quiero que escuches. Ernesto, te pido, por favor, algo. Venegas Lynch puede ser un dinosaurio, un hijo meado, dice boludeces, pero en comparación con Taylade, yo... Escuchá, por favor, Ernesto, lo que decía hace un mes el presidente. A ver. Escuchá, por favor, lo que decía el presidente. Escuchen, por favor. Esto lo decía hace un mes el presidente. A ver. Nosotros sacamos a todos los servicios de inteligencia de la justicia. No tenemos ningún operador ante la justicia. Hemos prohibido la inteligencia interna. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que ningún celular de ustedes está interdictado técnicamente por el Estado Nacional. Quieren prohibir la inteligencia. Nadie, ni a ustedes, ni a ningún periodista, ni a ningún opositor es espiado por el Estado Nacional. La inteligencia nacional es un celular que ha desarrollado durante cuatro años y se concentra en la inteligencia exterior. Y además, en tiempos de tanto... Y entró el avión iraní. Es tremendo, ¿no? Bueno, definitivamente es muy importante que se haya hecho. Es destructivo para todos. Es un watergate. Y como decís varios, ¿no? Porque decís, es destructivo para los... Sí. Lo obliga a decir algo en algún momento. Es un mega watergate. Watergate el presidente hizo agua, hizo water. Para masa lo complica muchísimo. Que prohibieron la inteligencia cilota. Sí, sí, sí. Eso está clarísimo. El gobierno científico. Sí. Así que es un momento tremendo. Bueno, Carlos hoy escribió sobre esto. Carlos. Carlos, qué profa. Amita, mamita. Qué momento, memento, ¿eh? Mamita, mamita. Ya no te alcanza con Arribas y Magdalanes. No, ya no. Gran momento para ir a tomar un cafecito ahí al Florida. ¡Upa! 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 Cuidado, ¿eh? Es así. Sí, tremendo. Momento especial, ¿eh? Sí, sí. Córdoba calor récord. Sí, claro. Y bueno. Estuvo masa. Estuvo masa. Se incendió todo. Bueno, gracias a Emerigi. Dice, qué genio que sos, Carlos. Cómo me reí hoy con el pase con Máximo, Alberto y Ernesto. ¿Sos lo más? Soy Eduardo de Banfield. Saludo a toda la mesa. Bien, Eduardo. Andrea Elena dice, hola. Llegó el día. Hoy te vamos a ver al Politeama. Dice Lady Nori, Alejandro Ketchum, Gordi, Silvina y los Vichis. En saludos a todos. El mejor pase, genio. Espectacular. De acá se habla de Politeama, ¿eh? Hoy tenemos función a las 20 horas en el Teatro Politeama, Paraná 353. Y quedan después dos martes, nada más. Despedida, chau, chau. ¿Sabes qué? Nos vamos de Buenos Aires. Te despedís con el presidente electo. Nos despedimos con el presidente electo. O sea que si en verano volvés tenés nuevo presidente, aparte. En verano, posiblemente en enero. El último show va a ser espectacular. Tenés que renovar todo. Todo. El argumento porque va a haber nuevo presidente. Sí, sí, sí. Más, qué show ese. Bueno, un gran abrazo también para Gabriel. Dice, saludos. Uno para evitar la censura. Dice, cierta ocasión una chica pasa por una tienda de ropa, decide entrar. Le pregunta entonces al vendedor que le muestre un vestido bien escotado. El vendedor le muestra un modelo rojo. Ella se va al vestidor, se prueba. Al rato sale para mirarse al espejo. Entonces pregunta a la chica, señor, ¿será que este vestido me queda muy escotado? El vendedor responde, a ver, ¿usted tiene pelos en el pecho? No. Ah, entonces sí, es muy escotado. No. No, no lo puedo creer. Qué guarango. Qué guarango. No se había depilado la chica. Muy bien. Un gran abrazo a Adriana Lucila Rossi desde Villa Carlos Paz. Sí, sí. ¿Eh? Dice, son un bálsamo para el alma, ¿eh? Qué bueno escucharte hoy un martes, Carlos. Javier dice, acá le paso un chiste para Schiaretti. A ver. Desde Uruguay. Para Schiaretti el chiste. Ja, ja, ja. Es muy bueno. Muy bueno. Lo felicito. Dice así. El porteño es como 10 kilos de asado para 5 personas. No hay manera que no te sobre. No. No, 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 no. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Excelente. Muy bien al nivel de la audiencia. Muy bueno, muy bueno. Acá dice Néstor, un chiste tranqui, cuidado. Dice, un señor que trabajaba en una funeraria va a ver un cuerpo. No. Se da cuenta que era su vecino Jorjito. Cuidado, por favor. Dice, pobre Jorjito. Dice, cuando lo destapa totalmente dice, epa, Jorjito. Mirá. Mirá. Mirá vos lo que tenías ahí guardado, Jorjito, ¿eh? Tengo que estudiarlo. Entonces, aprovecha, como él era cirujano. Uy, qué momento, ¿no? Entonces. Tremendo. Corta el miembro. Secciona. Lo pone en un frasco. No, no, no. Se lo lleva a la casa. Tremendo. Cuando llega, la señora ve el frasco y dice, Ey, no me digas que se murió Jorjito. No. Muy bueno. Tremendo. Gracias a Fabián Fiore, dice Carlos. Se ríe solo. Aplausos, saludos para todos. Gracias por hacernos olvidar la realidad y reírnos de ella. Hola, Carlos. Le mandarías un saludo a mi mamá, Pilar. Vamos. En la voz de Santiago Cobadlo. Vamos. Hola, Pilar, querida. Qué lindo, querida. Te mando un ósculo. Muy bueno. Muy bien. Qué bien. Sonoro. No culturiza. No me hagas reír. El beso sonoro de Santiago. Qué lindo. Qué más querés, Pilar, ¿camarones? Claro. No, no, no. Es muy bueno el beso sonoro de Santiago. Es como un chupón. Chupón. Que nos mande saludos a Schiaretti. A ver, a Matías y a Yelen, recién terminan de trabajar en la casa de comida. Mirá, mirá. Muy bien. Qué bueno. Felicitaciones. Hagan cabrito, que es el plato típico que se llaman con... Ahí está. Muy bien. También un saludo, a ver quién manda acá. A ver, esperate. Carlos Gallardo. Dale, dale. Silvia, que siempre está ahí. Carolina Beatriz Gallardo también. Graciela Díaz. Carla también nos escucha siempre. Andrés Zuniga, también, que es un gran amigo desde Viedma. Mirá, qué lindo. Mirá la cantidad de gente. Acá Santiago dice, hola, Carlos. Si el Watergate, sí, el Watergate de Alverso hizo agua y tiene la puerta de salida abierta el 10 de diciembre. Dios mío. Watergate. Sí. Watergate. Raúl dice, grande Carlos, saludos a Nelson y a Cristina desde San Andrés de Giles. Mirá, mirá. Beso enorme. Beso enorme. Beso enorme. También acá dice, algunos que pasaron por la oral, recuerda, Juan. Mirá, 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 mirá. Dante Zabattarelli. Sí, inolvidable. Roberto Ayala. Sí, señor. Horacio García Blanco. Sí, señor. El flaco Rinaldi. Macaya Márquez. Carlos Alberto Muñoz, hijo de José María Muñoz. Claro, claro. Sí. Marcello Tinelli también. Marcello, pero acá. Mirá. Sí, sí, claro, claro. Está entre los espiados también. Sí, sí, claro, claro. Así es. Sí. Están todos. Están todos. Bueno, gracias a todos. Gracias a Romy Romano. Sí. Que dice, bueno, esta es una clase de ESI. Uh, guarda, 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 guarda. A ver, Jaimito. Miedo. ¿Cómo está eso de que un condón y una tumba tienen cosas en común? No. Dice, sí, es que la tumba protege al que se va y el condón protege al que se viene. No, no, no. Es bueno. Es bueno. Está bien. Gracias. Carlos, ¿cómo combina el humor con los temas de investigación? Sí. Tremendo. Investigación. ¿Qué es eso? Ah, no, sí. Sí. No, no, las investigaciones periodísticas que usted hace. Muy bueno. Bueno, es que... La vida es así. Es así. Yo creo que te mereces una frase de buena onda de Claudio María Domínguez. Sí. Uno tiene que ser, ir por varios. Claro. Totalmente. Se merece, Carlos. Sí, de Carlos María. Sí, de Carlos María. Genio, seguí probando. No dejes de ser curioso. En la vida, si te quedas con una cosa, por ahí te aburrís. Así que seguí con esa curiosidad. ¿Qué? La curiosidad es la base del periodismo. Vos sos curioso, ¿eh? Vos también, genio. Bueno, no me atrevo a decir qué cosa. Es curiosa. Totalmente, gracias. Gracias también, a ver a quién, al amigo Mario Fama, que como siempre, nos manda varios chistes. Bien, la verdad. Mario es un fiel. Mario, te ganaste un beso sonoro de bonus track. No, eso es tremendo, espérate. Uy, mandó este. A ver, a ver. Este es largo. Guarda. No, no, no. Guarda. ¿La hermosa? No. Sí, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, atentí, atentí. Una hermosa vecina golpea la puerta. A ver. Yo abro corriendo y ella me dice, mirá, acabo de llegar y estoy con unas ganas locas de divertirme, de borracharme y de hacer el amor toda la noche. ¿Estás ocupado esta noche? Claro que no. Bueno, entonces, ¿me podés cuidar al perro? No. ¡M Unidos аmar Sin embargo... 설os. María, mamá, 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 mamá. Vamos a empezar ahora. María, mamá, 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 mamá. Adiós. Adiós.